Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a dar inicio No sé si me escuchan bien Confírmeme por favor si está todo bien Si me oyen bien Ya, perfecto Entonces vamos a empezar Buenas noches, primero que nada Permitiendo compartir la pantalla Ahí está ¿Sí? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ya, correcto Muy bien, primero que nada Buenas noches con todos, con todas Mi nombre es Carlos Nina, ya sabrán Están acá por el robotcito Bueno, quería primero que nada Felicitarlos por ingresos al concurso Por participar Y por interesarse en este proyecto específicamente Les cuento un poco el proyecto Antes de empezar con la parte de construcción El día de hoy vamos a ver La construcción La parte del concepto de diseño Cómo es que fue modelado el robot Y cómo es el procedimiento para armarlo ¿Sí? Eso vamos a ver el día de hoy El día de mañana También a las 7 Vamos a hablar acerca de la calibración de los servos Y acerca de la programación ¿Sí? El día de hoy, aquí como ven en la imagen Tenemos un video que ya les pasé anteriormente a ustedes Del robot funcionando Por eso en el WhatsApp se los mandé Ahora lo quise conectar otra vez Y creo que no sé qué hice con mi fuente Creo que la quemé Y no prende Este... Así que ya, igual tenemos el video para mostrarles Miren La idea del concepto de este robot Es que sea de bajo costo Como todos los que hemos estado haciendo Mi objetivo con este fue específicamente Que sea de ultra bajo costo Que requirieran la menor cantidad de tecnología posible Para poder fabricarlo Así que este robot está hecho enteramente de cartulina Acá lo tengo A ver si les muestro un poco más Un poco más grande Ahí ven más grande Este es el culpable de las pocas horas de sueño Que acumula estas semanas Como ustedes ven es algo muy pequeñito Muy ligero No supera los 30 centímetros de los que hablamos En las bases del concurso Está hecho solamente de cartulina Hay dos partes que tienen palitos de chupete Que son los pies No sé si lo pueden ver por acá Perdón por ese sonido Aquí hay unos dos palitos Uno acá Y otro acá En cada pie, claramente Todo lo demás que ven ustedes De blanco, de hardware De estructura Todo lo que es estructural Es cartulina Y las uniones han sido hechas Con pegamento Con cola Con silicona En algunos casos Pistola de silicona caliente Y nada más Hay dos maneras En que ustedes pueden construir esto Digamos A partir del diseño que tiene actualmente Es que ustedes Impriman las plantillas Y las recorten manualmente Que fue lo que hice yo Y la otra opción Es que ustedes Hagan por corte láser Las piezas que les voy a mostrar En un instante ¿Sí? Son las dos formas Que pueden hacerlo Yo les recomendaría Si lo van a recortar a mano Que sean por lo menos Tres personas en el equipo Entre cuatro Que se distribuya en el trabajo Porque Si es un poco pesado ¿Sí? Tomó bastante tiempo Luego El armado No es demasiado complejo Yo diría que es Una complejidad intermedia Ahora les voy a mostrar Un poco el proceso En cuanto al armado ¿No? Como les decía La idea de esto Es que sea de muy 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 bajo costo Y no solo eso De baja tecnología Que ustedes no necesiten Herramientas avanzadas Para hacerlo A lo mejor en algún lugar No hay impresoras 3D A lo mejor en algún lugar No tienen cortadoras láser Porque A lo mejor no están En todas las ciudades Así que Podrían igual Ustedes tener Este robot Sin tener que Buscar Herramientas De tecnología Más avanzada Ese es Como principal objetivo ¿No? De alguna manera Democratizar La La robótica Minomanoide ¿No? Por otro lado El resto de componentes Que se están usando aquí Son todos también De bajo costo La parte electrónica ¿No? Los servomotores Como los vamos a ver En un rato Son también Los pequeñitos Los SG90 O MG90 Y el control También es un Es un controlador Bastante Bastante económico Que incluye cámara Y todo ¿No? En la cabeza aquí Va a ir la La cámara Digo va a ir Porque no la he puesto Todavía No No la he puesto todavía Ahí está trabajando Con un arduino Que le he puesto ahí Está un poco Maltrecho El cableado Idealmente Debe tener una cubierta Eso Está en desarrollo Pero está Completamente operativo Hasta que se quemó La fuente Bien Entonces Les voy a explicar Un poquito Ya para empezar La parte Densa Digamos Como les digo Este es un proyecto Open Source Como todos los que Están viendo Ustedes La intención Es que Podamos Nosotros Digo nosotros Porque lo estoy Diciendo con la persona Más que me está ayudando En la parte de documentación Y la gestión De esto Es que Si ustedes quieren Colaborar Para que se pueda Hacer mejor La documentación Para que Podamos tener Más código Yo los invito De verdad Que puedan Dar un poco De ayuda Y cariño A este robot Que es Yo no No sé Si hay algo Otro más barato Que este Este robot Tiene 20 grados De libertad Y el costo Total de fabricación De materiales No pasa De 100 dólares Y tiene Wi-Fi Tiene cámara Tiene los 20 grados De libertad No sé Si hay algo De 100 dólares Así Honestamente Incluso Si lo cortaras En láser Gastando tu dinero No llegaría A costar 150 dólares Digamos Si quieres Ahorro del tiempo Entonces Aquí está la web Nos saca una web Yacha Porque ese es el nombre Robot Yacha Si Ah Perdón No estoy en el monitor Acá está Ya Este es el nombre Del robot Yacha Si Este es el sitio web Que hemos creado Para Para recopilar la información Para poner la data ¿No? Está en construcción aún Si lo visitan Por favor Tengan paciencia Todavía no está Todo lo que quisiéramos Que esté Está en construcción Pero Lo vamos a Colocar bastante Bastante pronto ¿Si? Así que Nada Si ustedes quieren colaborar Es un proyecto open source Abierto como cualquiera Que tiene necesidades De colaboración Como cualquiera Así que Los invito a que ustedes Puedan participar Pero sobre todo A que Se animen a construir Este robot De verdad que Yo me he entretenido Bastante haciéndolo Este He dormido poco Si Porque he tenido Que diseñarlo Y hacerlo a la vez Pero Yo creo que La información Que les voy a mostrar Hoy día Para que ustedes Lo puedan hacer Les ahorraría Muchísimo Muchísimo tiempo Además de Que el costo Es bastante bajo Bien Entonces Para empezar Con la parte estructural Primero Vamos por la lista De materiales ¿Si? Aquí se ve Si se ve De acuerdo Miren Este es el listado De materiales Que Que tiene el robot Si Estos están En el drive Donde estamos Colocando La información Tiene 12 12 Cerro motores MG90 Estos son los De las piernas Los de color Gris O plomos ¿No? Tienen Engranajes de metal Estos son los de metal Tenemos 12 Aquí en Lima Hay una tienda Que lo venden A 13 soles ¿Si? Son 12 Después usamos 8 servos SG90 Esos son los azulitos Los más pequeñitos Los más pequeñitos Esos Estamos usando 8 Entonces Esos suman Los 20 grados Libertad Para el control O el controlador Mejor dicho Está usando Una SP32 Cam Que es un módulo SP32 Que además Viene con cámara ¿Si? Eso yo lo conseguí Aquí en Lima Por 48 soles En una tienda De Girón Y bueno Luego Estamos usando Dos drivers PSA 9605 ¿Si? Para controlar Los 20 grados Libertad Sobran Puertos O canales En el driver ¿No? Porque son 16 Por cada uno Pero Para ordenar Esto Si fue necesario Usar todos Están desocupados Los de arriba Y los de abajo Si están ocupados Todos Por todo En este lado Que se ve más Más claro Ahí se ve Que lo mejor Si Hay unos desocupados Pero Imagínense Poner todo En un solo driver Además que En 16 No alcanzaban Teníamos que De todas maneras Hacerlo de esta forma ¿Si? Luego Está Para programar Van a necesitar Para programar El SP32 Necesitamos Un Una interfaz FTDI ¿Si? Porque Este mi controlador Este es el SP32CAM Estas cosas chiquitas Ustedes por lo mejor Lo conocen ya Este Ojalá Esto Viene con cámara Si Es Mi controlador Viene aquí Con Bueno La La mini antena Que está ahí Si Que no es tan potente Realmente Pero Funciona Si Además El cartón No obstruye mucho La señal Así que Está fácil Luego Está la cámara Que tiene Ya incorporada Viene obviamente Con Con su Hardware ¿No? Ahí está Tiene una ranura Incluso para microSD Si quieren tomar lecturas Grabar Digamos El video Para otros proyectos También podrían usarlo ¿No? Así que Al tener conectividad Wi-Fi Y al poder Ustedes Controlarlo Externamente Podrían Tranquilamente Hacer alguna Aplicación De Procesamiento De imágenes Probablemente ¿Si? Entonces Como les decía Tenemos aquí La Le dice Materiales El FTDI Eso está 15 soles Por acá Los pernos Estos Los llamen así Acá dice Stovebolt Así lo conocen Stovebolt A veces le dicen Por el inglés O pernos Simplemente De cabeza Este Redonda ¿No? Son Estos Son esos pernos Comunes Los que usan En cosas En condiciones Eléctricas ¿Si? Son Son bastante Comunes ¿No? Con unas tuercas Cuadradas Ahora les voy a explicar Por qué Tienen que ser Con tuercas Cuadradas Son de un octavo Por media Esos vienen En pulgadas Normalmente Así que Esos son Fáciles de conseguir Son recontrabaratos Yo 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 pagué Dos soles Por los pernos Con las tuercas Incluidas Por ejemplo Por acá Una ferretería O sea Es muy Muy económico ¿No? La cartulina Yo la compré En En pliego Tres soles La fuente Si compré Una fuente Que es la que creo Que se quemó 5 voltios 5 amperios 22 soles Luego los cables Jumper Que debe estar por ahí Si no Sacrificas Un cable De red Y bueno Ah Y unos cuantos Este Headers Para los drivers Para poder Conectarlos ¿No? Porque el El PCA9685 Viene solo con un lado De los conectores Pero necesitas Cablear ambos ¿No? O sea El cable viene Solamente un extremo Pero te falta el otro Para conectarlo Con el otro driver Eso es lo que hay que Eso es lo que hay que Soldar De todas maneras Si tienes que soldar Algo ¿No? Bueno Luego están las herramientas Cuchilla Tijera Perforador Si puedes usar un perforador Sería genial Una regla Silicona Y cola Nada que no haya De repente cerca ¿No? A la mano Y bueno Lo clásico De electrónica ¿No? Un multímetro Por ahí Alicates Soldadura Etcétera ¿No? Un county Eso es en cuanto A lo que vamos a necesitar Para Para el Para la fabricación ¿Si? Si hubiera En algún momento Alguna consulta Con toda libertad Díganme Me apoyo por ahí Etje Para que me avisen Si hay una consulta Por ahí Si Si le consideran Necesario ¿Bien? Y esto es todo el material Fíjate Toda la suma Esto Hasta el momento Todo lo que usé Suma 91 dólares Al costo Que te digo ¿No? Que conseguimos Por acá ¿No? Entonces No hay más gastos Realmente de materiales Luego está tu tiempo Claramente Pero Sigue siendo algo De muy 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 bajo costo No necesitas realmente Ni siquiera Tener una cortadora Láser No es indispensable Sería genial Que la tuvieras ¿No? Este Pero Si no Lo puedes cortar Yo hice la mía Con tijera No es indispensable Bien Así que nada Les retiro la invitación Pueden visitar la web Chequeen Quieren colaborar Con más código Por favor Necesita más código Así que Pueden Métanle cariño Ahí al proyecto Lo vamos a poner En edit cap Con todo gusto ¿Si? Bien Entonces Vamos a mostrarles Un poquito El diseño Vamos a ir por acá Este es el Modelo 3D Aquí hemos usado Inventor ¿Si? Terminé usando Autodesign Inventor Si bien es cierto Yo empecé usando Esto en Fusion 360 Hice una pierna Que en algún momento Les mostré No sé si a ustedes Esta piernita La modelé En Fusion 360 Si es un programa Parecido También es Autodesk Muchas veces Una pierna sola Luego La complejidad De esto Se hizo Bastante En su actoria Así que tuve que Cambiar a un programa Que soportara Un poco más De cantidad De materiales Entonces Esto está hecho En Inventor La herramienta Principal Con la que está Hecho esto Se llama Sheet Metal Y acá me tengo Un poquito Normalmente Cuando uno modela En 3D Hace los óleos Como normalmente Los conocen Y hace los bloques Y cuando quiere Farigar algo Va y lo imprime Cuando trabajamos Con este material Como cartulina Por ejemplo La construcción Se hace doblando Y ese nivel De fabricación industrial Se hace normalmente Con planchas metálicas Por ejemplo La carcasa De tu celular Perdón De un CPU El case de un CPU Se hace doblando Plancha de acero Por ejemplo Y eso se diseña En un programa CAD Usando un módulo Llamado Sheet Metal En este caso Inventor También tiene Herramientas De este tipo Ahora les voy a mostrar Como hacer una pieza Desde cero Para que ustedes vean Que procesos Se puede seguir Si ustedes pueden hacer Su versión de cartulina También Sería genial Yo no se los recomiendo Toma mucho tiempo Incluso si sabes hacer Si manejas bastante El modelado 3D Perdón Acá hay documentación Para que hagas esto de golpe Mira Este es el robot Aquí atrás Están Los drivers Pese a 9.8.5 Por aquí Hay unas cuantas Este Pernos No Etcétera Yo sé que Visto así Se ve bastante Complejo No te voy a mentir Es una Es un robot De 20 grados libertad Entonces tienes que colocar 20 servos En total Calibrarlos Y armarlos O sea Si te va a tomar tiempo Lo bueno es que Ustedes están trabajando En equipo Yo diría que Un equipo de 4 personas Si sería bueno Para trabajar Este Este proyecto 3 también Podrían manejar Entre 3 Este Cuanto más Lógicamente Mejor Se puede distribuir El trabajo Entonces todo lo que ves acá De blanco Es cartulina Si Acá por ejemplo Este Está la Está el El En mi controlador El 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 SPT Entre 2K Está dentro de la cabeza Si Ahí está Bueno Bueno Yo me animé A poner en 3D Un módulo Este De acelerómetro Si No lo puedo cablear Porque hay muy poco espacio Pero Yo creo que ustedes Si Se ponen un poco A A probar Podrían colocarle Acá Módulo acelerador Yo no lo incluí Yo no lo incluí en el diseño De momento Pero Porque no estoy colocando control Todavía acá Pero Mira Entra Entra ahí Lo podrías colocar Y cablearlo Con un poco de paciencia Incluso en los pies También Aquí Hay un espacio Plano Abierto Donde podrías colocar También Un par de módulos Uno en cada pie ¿No? De De acelerómetro ¿No? De giroscopio Si quieres Ahí está Hay bastante espacio Eso es suficiente Y lo puedes cablear Alrededor de Por detrás ¿No? No hay mucho problema Igual van a haber cargos expuestos No hay mucho No hay mucho Por ocultar Pero Puede trabajar tranquilamente Aquí en la pierna Hay En cada pierna Hay seis grados De libertad Tenemos acá El primero Segundo Tercero Y el cuarto Está aquí En la Que levanta Digamos El muslo Y aquí Esto fue Un No sé Soñé con esto Varias noches Aquí hay dos Servos juntos Te das cuenta Acá está la salida Voy a Dejame un poquito Acá se ve mejor De atrás Acá hay un servo Que apunta hacia arriba Es un eje Y el otro está Justo aquí abajo Están los dos pegaditos ¿Sí? Entonces El hecho de que estén juntos Forman casi un cubo Ahí como ves Hace que la cadera Sea muy compacta ¿No? Y eso es algo que Yo vi que era un problema En la mayoría De 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 diseños que yo veía Que honestamente No me gustaba mucho Porque el robot humanoide No se veía muy humanoide Parecía más bien Un Un armatoste Raro ¿No? Entonces acá En este cubito Que ves en la cadera Acá hay dos servos ¿No? Uno está apuntando Hacia arriba Y el otro está Detrás de este eje Está mirando Hacia atrás A ver si lo vuelto A ver si lo vuelto Estaba por aquí Esto Ahí está Este es el eje Que va hacia abajo Este va atrás Y el otro va arriba Por eso les muestro El 3D Porque esto es un poco Enredado No es tan claro Cuando está aquí En físico Por la cámara No se ve tanto ¿Sí? Pero estos son Los dos ejes ¿No? Y acá si te das cuenta Acá parece una cola Esto es el Un eje para la cintura Para que mueva el torso ¿Sí? No se perdona Que esté colgando El arduino Para acá ¿Sí? Entonces eso mueve Todo el torso Y le permite ¿No? Y acá de abajo No sé si Bueno Está aquí Debajo Esto No sé si se ve detrás Ahí está el servo Que controla La cabeza Sí, la cabeza No la muevo manualmente Porque la cabeza Es un poco frágil ¿Sí? Es mejor moverlo Que se mueva por sí mismo ¿No? Cuando está conectado Y acá están Los dos drivers Como ves El cableado Es un problema Estos cables son muy gruesos Y ahora que veo Vamos a hablar de eso después También necesitan hacerlo Porque Consumen Cierta Cierta corriente Traté de hacerlo Funcionar esto Con una fuente De 9 voltios Que lleva hasta 2 amperios Y no No podía Empezaba a moverse Llegarmente Los servos Cuando tienen un poco de corriente Por lo que veo es Empiezan a saltar Y se mueven raro Y pareciera que algo falla En tu programa ¿No? Pero la verdad es que Solo le faltaba corriente Le puse 5 voltios Con una fuente de 5 amperios Y empezó a ir normal No había problema Entonces Si tiene un buen nivel De consumo De corriente Este Aunque Yo he llegado a medir Con el multímetro Unos 0. No 700 800 miliamperios Más o menos En total En todo el robot Solo cuando mueve Los bracitos Así Ahora imagina que camine Puede llegar No sé Paciente de un amperio Probablemente Bien Entonces Te muestro la pantalla Nuevamente Esto es Este es el Paciente 20 grados de libertad Una cámara Si Wi-Fi Tiene Bluetooth Y ahí está Su sombra Bien Entonces Te muestro Ahora Cómo es que se hacen Las piezas Y cómo es que se Arma esto ¿Sí? Para avanzar A ver Primero Cómo se arma Para que veas El proceso Aquí Bueno Como te mencionaba Antes Tenemos Las piezas ¿No? Esta es una imagen De 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 las piezas Ya recortadas ¿Sí? El proceso En realidad Yo lo empecé Así Es decir Yo imprimía Las piezas Los imprimí En hoja 4 Que es Con este documento Este es un pdf Por ejemplo Este es en el drive También Es un pdf De 9 páginas No son 90 Son 9 Nada más Y han a 4 Así que puedes imprimirlas En cualquier cabina internet Que haya cerca A tu casa Este Y cada pieza Está ahí Entonces Lo que hice Fue imprimirlas En papel normal ¿Sí? En papel normal Y luego Ya las pude Pegar en la En la cartulina Con cola en barro La recorté un poquito más Para optimizar el espacio Para no usar tanta cola Esto Las pegué ahí Luego recorté las piezas ¿Sí? Yo lo hice manualmente Tú lo puedes hacer en corte láser Si quieres Te ahorraría tiempo Porque si demora recortar Por eso No les recomendaría que lo hagan Si no son bastantes Por lo menos 3, 4 ¿No? Así que se repartan el trabajo Y ahí está Cuando tienes las piezas Ya recortadas Están todas así planas Tienes tus servos Y necesitas esas tuerquitas Que ves acá Las tuercas cuadradas Que te mencioné Ahora vas a ver Por qué Esto es importante Este servo Como puedes ver No tiene segundo eje Solo está este Este eje Que va por un lado Ninguno de los dos Que he usado yo Tiene segundo eje Y yo no pensaba Usar impresoras 3D Porque la idea era Que esto sea Lo más barato posible Así que Tuve que usar Una Cosa medio Una treta Mecánica Entonces Tienes las piecitas Tienes el servo Lo que hacemos acá Simplemente es Doblar Y armar ¿No? Usamos los pernitos Que te mencionaba Los Stovey Gold Estamos usando Los del medio Los de media pulgada De longitud Tú los pides Como así Un octavo por media Y te dan estos pernitos Con sus tuercas cuadradas Es muy 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 barato No se me ocurrió Nada más barato Realmente No sé qué más barato Puede haber No sé si hay algo más barato ¿Sí? Igual Estas son las piezas Por ejemplo Del pie Estas piezas Son solamente para el pie Son dos piezas De cartulina El ceromotor Que en este caso Ya estaba calibrado Mañana vamos a ver Cómo calibrarlo Y estos dos palitos De chupete Que están recortados Yo los recorté Con un alicate De corte Un poquito más corto Y los pernitos Un perno Y dos tuercas Para el pie Y el proceso Es básicamente ese Este Recortar Una vez que lo Vas armando Vas recubriendo Las piezas Te van quedando Por ejemplo Así Estas dos piezas Son los de los hombros ¿Sí? Esa que ves ahí En la imagen Es esta parte Del hombro Esta de aquí ¿Sí? Son una perca al lado Hasta el Hasta el driver Tiene su propia cajita Para que pueda sostenerlo ¿No? Porque no lo quería pegar De frente Con silicona Había que darle Algo de De gusto ¿No? Está bien que sea De cartulina Pero tiene que verse bien Por lo menos Y el proceso Mira Te muestro el proceso Que seguí yo Para armarlo Eso es Básicamente Lo que hice Lo voy a adelantar No te preocupes Es un video De 15 minutos No lo vas a ver todo Este Esa es la cartulina Y Ese es el cervo Ese es del grado Libertad número 3 Es el cervo 3 De la pierna derecha Es uno De los 20 Entonces Aquí lo que hice Con la regla Fue Como ya tenía Las marcas Impresas Y pegadas En el cartulín Y todo recortado Simplemente Lo que se hace Es doblar ¿Sí? Acá me adelanto Hasta esa parte Ahí lo que se hace Es tomar la regla Y doblar Yo recomiendo Que lo hagan con regla Yo he probado Varias formas De hacerlo Y la regla de metal Me ha dado mejor resultado Creo que el ángulo Es más filudo Y Le da mejor Eh Que diría yo Precisión Al doblez Es un poco mejor Si puedes Estar la regla de metal Sería genial Y esa parte Tiene que ser manual Ya no lo puedes automatizar Normalmente No toma mucho tiempo Lo que demora más Es recortar Entonces Si tienes posibilidad De usar un cortador a láser Genial ¿No? Si no Tienes la opción De De usar Este A los amigos Ahí que recortan ¿No? La familia Que se puede cortar un poquito Este Ahí está Una vez que está doblado El papel no es necesario En algunos casos Tuve que dejarlo Porque ya estaba bien pegado No lo pude sacar Pero yo recomendaría Que lo saquen Para que puedan pegar mejor Con cola Las demás piezas ¿No? Luego de hacer eso Por ejemplo El servo que ya estaba Identificado Este Y en ese caso Ya estaba calibrado Este Lo pegas Con Con silicona Esas piezas Por ejemplo Sirven de funda Todos los servos Tienen una funda La mayoría de ellos Tienen la misma funda Es muy parecida Algunos varían Pero digamos De estos 12 servos Hay solamente Dos tipos de funda Nada más Entonces Ahí Con la cartulina Se envuelve El servo Voy a bajar un poquito ¿Sí? Se envuelve el servo Y en ese rectángulo O cuadrado Que queda de agujero Es donde se coloca La tuerca cuadrada ¿Sí? Entonces La pieza de cartulina Está hecha De tal forma De que el agujero Cuadrado Quede en el lado Opuesto del eje Del servo ¿Sí? Entonces Como queda en el lado Opuesto Sirve como Apoyo Para el contraer ¿Sí? Entonces Ahí lo que hacemos Es pegar la cartulina Para que El hueco Quede en su posición Por eso es importante Pegar bien Tener algo de cuidado No es una gran precisión Claramente ¿No? Pero Solo Hacerlo Con calma ¿No? Y ya Se pega eso Este yo lo hice lento Porque fue el primero Que hice Uno de los primeros Es el tercer servo Apenas No grabé el primero Porque me demoré demasiado Tratando de entender Cómo lo podía hacer mejor Aquí ya sabía Más o menos Cómo hacerlo Por eso grabé Esta Esta tercera versión Ya sabía cómo Aquí se pega nuevamente Llegamos al punto Seguimos envolviendo Y luego colocamos La La tuerca Una pieza Se envuelve nada más Es silicona Más silicona Más silicona Ahí hay un agujero Por donde se pase el cable Si te das cuenta Esta Es parte también De la plantilla Entonces Queda totalmente envuelto En cartulina El servo Y el cable sale por un lado Entonces ya no tienes que Preocuparte el cable El agujero ya está hecho Ahí se pega Y ya está Y luego al final Viene la parte Que te mencionaba La gracia Digamos Del Del diseño El último lado Que contiene la tuerca Ahí se pone la tuerca Si Queda ahí alojada Y hay una última Pestaña De cartulina Que va encima De la tuerca O sea La fija La cubre Y eso evita Que la tuerca Se salga Esa tuerca ya no se mueve Porque está rodeada De cartulina Y encima Se pega con silicona caliente Y va una nueva pestañita De cartulina encima Entonces ya no sale para nada Hay que tener cuidado Yo le dejé Un poco de silicona Adentro Así que lo tuve que Limpiar un poco Porque si no tuerca Queda chueca Le digas que eso Quede limpio Y ya está Si tienes cuidado Al poner el pegamento No tienes que limpiar nada Es más rápido Yo apenas estaba Entendiendo Cómo se hacía Y metí la pata Tres, cuatro veces Ok Una vez que pones La tuerca Ya está bien puesta Bueno Seguí limpiando Ya está Una vez que ya está Ya está pegado Le pones silicona Ahí está la tuerca Ahí Ahí se le puede poner Más silicona Y doblas la última pestaña Y listo Ese es el proceso Hay que hacer el doblez Cubrirlo con silicona En este caso Y listo Queda la tuerca Ahí Entonces ese agujero Roscado Que queda con la tuerquita Ya sirve de apoyo Para el perno Que sirve de contraje Entonces ya puedes Apoyar todo Y en realidad Aquí todo Tiene ese principio Todo absolutamente Desde el pie Que tiene el contrator Que acá Hasta este otro lado Si te das cuenta Acá está el lado Del brazo Del eje Y acá está La tuerca El pernito Y adentro Está la tuerca No a la vez Porque está dentro La cartulina Igual Está todo metido Entonces Esa Digamos Esa Esa gracia Hace que Que las uniones Sean mucho más compactas Ya no necesito Imprimir algo Un eje más O agregarle Alguna cosa Extraña Simplemente Coloco el perno A este lado Creo que estaba Por aquí Lo puse Sí Coloco el perno Y ya me sirve De Este De apoyo No hay más No hay más detalle ¿Sí? Ahí está justo Ahí se coloca El pernito Y eso sirve de apoyo ¿Sí? Eso Es el principio En realidad De cómo funcionan Todas las partes De este robot Los servos Van apoyados Con una tuerca En la parte de atrás Y luego Tienen al otro lado Su perna Es como esta Esta es la pierna suelta Abajo está El eje del servo Y arriba está La tuerca Todos trabajan así Y está yendo bien Se mueve bastante suave Como he visto en el video No es No brinca demasiado O sea La precisión Está creo yo Dentro de un rango Razonable Para Para este uso ¿Sí? Y luego ya Viene a armar Pues las piezas ¿No? Cuando tienes todos los servos Ya Esos son los que usé En las piernas Nada más Ya es este Armar Lo que viste ¿No? Uno tras otro Tras otro Tras otro Y colocarlos juntos Acá ya estaban hechas Las piernas Por ejemplo Y este servo De la cadera Se inserta aquí De un agujero Que ya Está hecho En la plantilla ¿No? Todo está pegado Con silicona Los ejes Por ejemplo De los servos Están pegados A la cartulina Con silicona caliente ¿Sí? Entonces ya no tuve Que hacer más soportes Ni más agujeros Ni arandelas Ni nada Porque Como va en la posición cero Ahí se pega Y queda Listo Y la silicona Es suficientemente Rígida Como para Soportar este Este movimiento Porque el robot No pesa mucho Esa es la parte buena Es bien ligero No le he pesado aún Pero No llega ni al medio kilo Probablemente Que será 600 gramos Probablemente No sé Ya les voy a confirmar Por ahí El dato Y nada Luego es armar Y armar Y armar Y armar Y armar Y ya cuando lo ves Con forma Ya viene la satisfacción ¿No? Primero es mucho trabajo Este Como cualquier cosa Cualquier proyecto Y después Ya viene la satisfacción ¿No? Y al final Ya este Verlo Operativo Ya Es una Es una cosa interesante ¿No? Yo aún estoy honestamente Conectando el SP32CAM Para hacerlo funcionar Como por Wi-Fi He visto que hay una manera De trabajarlo Enteramente Por 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 Seguidor Wi-Fi Y así que Esa es la La misión De la siguiente semana Pero por lo menos A nivel de hardware Está operativo Ahí está funcionando Como un Arduino Por ejemplo Este video Está operando Como un Arduino Como está ahorita Conectado ¿No? Entonces Esta es la La forma en que ha sido hecho No hay mucho más Este Mucho más ciencia Si Algo de trabajo ¿No? Pero Bueno Ah Y lo que vas a ver ahora Esto sí A ver Les explico entonces Acá está el CAD ¿Ya? Tú quieres hacer una pieza Por ejemplo De Cartulina Dijimos ¿No? Pero Tiene que ser Rígida Tiene que ser Resistente ¿No? Entonces Lo que hacemos es Ir a Inventor Lo voy a explicar Con un archivo Cómo es que usamos esto Voy a un documento nuevo En este caso Debo elegir un documento Estándar Esto es Inventor ¿No? De tipo Sheet Metal En Inventor hay que usar El tipo de formato especial Formato Sheet Metal Voy a Create Creo un documento nuevo Me lo voy a hacer Aquí con ustedes Y primero que nada Cuando usas Sheet Metal Tienes que definir una regla Es decir Tienes que Decirle al programa Con qué material vas a usar Qué espesor tiene Qué cualidades tiene Para plegarse Entonces Yo tengo aquí Lo pueden ver La documentación También No lo puse en el drive Lo voy a poner en el drive Es este Una Una regla O sea Sheet Metal Rules O Sheet Metal Default Es aquí No es Fusion Vas aquí a editar Y luego importo Importamos Porque yo ya creé una regla Para este proyecto Entonces ¿Dónde está? Por acá En el proyecto Hay una regla Cartulina Duplex 240 gramos Es el material que voy a usar Ya le creé una regla Vas a Open Y esa regla Contiene el espesor Del material Un parámetro Que se llama Factor K Etcétera No te preocupes Es una cosa que lo pones Y ya está Save and Close Si no nos emoveríamos Toda la tarde Haciendo esto Este Luego elijo aquí Mi regla De cartulina Apply Y cierro la ventana Ya está Ya está cargada Mi regla Del espesor Del material Y luego digo Ok Quiero hacer una No sé Una caja Tres lados De echada metálica O de cartulina En este caso Entonces creo Primera Sketch Esto es igual Como trabajabas En Solidworks Ustedes han visto No hay otro Lo han hecho antes Los chicos Este Siempre es Sketch Operación Sketch Operación Acá es igual Quiero un sketch En este caso En este plano Puedo elegir Cualquier orientación La verdad Voy a elegir Un rectángulo De centro Y digamos Que le quiero dar Un tamaño No sé 50 por 20 No sé Un rectángulo Si Nada más Finalizo el sketch Y lo que creo Ahora es Este Dentro de la pestaña Sheet Metal Que está acá Si ven Dice Sheet Metal Puse el comando Face Que es para Crear una cara Plana Y el programa Reconoce Que tengo Un rectángulo Y asume Que quiero Crear una cara Plana Y lo va a hacer Usando El El parámetro Que usé El que importé Cartulina Duplex 240 Usando esa regla Y nada Acá solo le das Aplicar Porque es la primera No hay que decir mucho Y luego cierro La ventana Y ya tengo Una plancha ¿Qué tiene eso De maravilloso? Nada Pero seguimos Trabajando Para que tenga Algo interesante El segundo comando Que está acá Dice Flench ¿Sí? Flench Entonces le das Clic a Flench Que significa Brida Si tienes Este comando En español Diría aquí Cara Primer comando Face Y el segundo Sería Brida O Flench Entonces elijo Digamos La arista de atrás Para que sea Un poco más Interesante Y luego La arista De acá Del costado Y mira Que va pasando Luego elijo La arista De abajo Básicamente De todos los contornos ¿Sí? Todos los contornos Y luego la arista De acá Entonces Lo que hace Este comando Es crear Un aumento Digamos De material En ese borde Del rectángulo ¿Sí? Lo hace Y con estos parámetros ¿No? Con 90 grados Si quieres No le pones 90 Le pones No sé 45 Y sale más abierto Por ejemplo Si no quieres Que sea una caja No sé Rectangular ¿No? Y luego Contras la distancia Acá dice 25 Por defecto Debe ser lo último Que usé Pero le puedes cambiar Digamos No sé A 15 Y puedes trabajar Esto ¿Sí? Por ejemplo Le puedo poner Este Aplicar Creo que sí Que no sea rectangular Le pongo aplicar Y cancel Y tengo una pieza Digamos Y tú dirás Bueno ¿Qué tiene esto De maravilloso? Digamos ¿No? Bueno Si continúo otra vez Con el comando Flange Por ejemplo Y repito el proceso Para hacer esto Un poco más interesante Vuelvo a usar las aristas ¿No? Están por aquí Otra vez ¿Sí? Y dejo el ángulo De 45 Se crea Digamos Esta ¿No? Protuberancia ¿No? Se crea Un exceso Más De material Extendiéndolo ¿No? Y lo dejo Esta vez Digamos Que le pongo 20 Que quiero Que sea más grande ¿Sí? Y Apply Y cancel Y cerro la ventana Ya está Entonces Tengo este Este Soler Y otra vez ¿Y qué tiene de maravilloso? Yo también puedo hacer Este bloque Y tal ¿No? Para que uso Sheetmetal Acá hay una opción Que dice Create Flat Pattern O crear Patrón plano Si es que lo tienes En español O algo Para decir eso Pones Create Flat Pattern Y el programa Se encarga De hacer Todos los cálculos Que tú no quieres hacer O que no tienes Tiempo de hacer Y te genera Un patrón De este estilo Así estirado Plano Entonces Con esto Tú puedes hacer Un dibujo Un plano Como de fabricación Que te voy a mostrar En un rato Cómo hacerlo Y de aquí Sale la plantilla Que yo usé Para imprimir En papel normal Entonces La ventaja De esto Es que Tú te concentras En modelar La pieza Como quieres Que termine Te enfocas En el diseño En el resultado Que tú quieres conseguir Y el software Se encarga De ayudarte A crear El patrón plano A partir del cual Tú vas a solamente Recortar Y doblar Pero ya no calculas ¿De acuerdo? Esto tradicionalmente Tenías que hacerlo Tú midiendo Calculando Haciendo No sé Resolviendo triángulos Rectángulos No sé Resolviendo la academia De repente Haciendo geometría Del espacio Pero no pues ya Estamos en el año 2021 Ya no vas a hacer eso Aquí el programa Te ayuda A tener una pista Desplegada De este De muchas formas ¿Sí? Te voy a mostrar Ahorita unas piezas Del mismo robot Esta la estamos haciendo Desde cero ¿No? Entonces tú Vas aquí A Vuelves acá Go to folded part Y regresas al sol Y lo tienes tal cual O sea No se ha afectado Nada No está ahí Pero tú de esto Ya puedes hacer Un plan ¿Sí? Para hacerlo Tienes que guardarlo Digamos ya Yo lo voy a guardar No debería Porque este es El proyecto original Este Pero ya Voy a guardar El documento Este ¿Dónde está? Ah Ok Voy a ponerlo En Partes Voy a poner Demo Lo guardo Y luego de guardarlo Le creo un plano Eso lo querías tú Si quieres hacer Tu versión Del robot ¿Ya? Yo no te recomiendo Que empieces desde cero Pero si tú quieres Te explico Luego creo un plano nuevo Un documento nuevo Voy a new Esta vez tengo que hacer Un documento de De dibujo O drawing Como le llaman El invento Por acá está ISO IDW Estándar ISO Para que me salga El plano en milímetros Y sea más fácil El invento Me crea una hoja Y todo Entonces acá Insertamos El archivo que hicimos Pero la versión desplegada Entonces vamos aquí A base Y aquí aparece Mira Solito Es la versión De tu archivo ¿Si? Acá está el cubito De inventor Puedes cambiar la vista Para que sea lateral Para que sea superior La puedes rotar Etcétera Etcétera ¿Si? Normal Pero yo no quiero esto Es una foto Nada más Yo quiero la vista desplegada Entonces Aquí hay una opción Que dice Flat pattern Y eso solo va a estar activo Si es que de verdad Tu archivo Es un archivo De tipo shit metal Y si de verdad Creaste un patrón plano Porque si no lo creaste Con la opción Que dimos Hace un instante No saldría Le pones Flat pattern Y el programa Lo saca Y algo importante Tienes que dejar Que esta escala Diga uno en uno Si le pones Una escala Por ejemplo Uno en dos Quiere decir Que se reduce A la mitad Si le pones Una escala Dos en uno Quiere decir Que el tamaño Que tu ves En el plano Es el doble Del real Y tu no quieres eso Tu quieres que este Del tamaño real Entonces le pones Uno en uno Y ya esta Le pones ok Y ya tienes tu plantilla Y esto Lo puedes imprimir En una impresora Normal En cualquier cabina En cualquier Impresora de tinta Nueva Viejita La que tu quieras Y ya tiene este tamaño Si Tu solo lo recordas Y lo doblas Y obtendrías Esta parte De cartulina Porque este material Es cartulina Con la plantilla Que usamos Si Así que Siguiendo esta dinámica Es que se crearon Todas las piezas De este robot Todas las que ves aquí Han sido creadas Bajo ese esquema Por eso te decía Que no te recomiendo Que empieces desde cero Aprovecha que ya está Esto avanzado ¿No? Este Por favor Haz que mis horas Paga la pena Para todo esto ¿Si? Entonces tu puedes Usar esto Tranquilamente ¿Si? Así es como funciona Si quieres hacer algo Más adicional Esto Vas a poder encontrar Y es más Puedes encontrar Mucha información En youtube También de De herramientas De shit metal Con Con este Parimento ¿Si? Así que No es algo Este Difícil de conseguir Si requiere De repente Algo de familiaridad Como el modelado 3D ¿No? Tu me ves aquí Mover Mover Hay cosas De repente Que quedan en el aire Si alguna cosa Que me quieres preguntar Pregúntame Pero Si te digo Estoy muy seguro De que si nunca Has usado Inventor Se hayan cosas Pues que Que sean muy raras ¿No? Pero En general Es una herramienta Más o menos Que facilite el trabajo ¿Si? Fusion También tiene Shit metal Pero Fusion Tiene Tiene una manera De manejar Los ensambles Que a veces Es un poquito Confusa Por lo menos Para mí Que estoy más Habituado A este Que me trajo Con Inventor Con Este Pero bueno El shit metal De Fusion También es un poquito Mejor Así que Si vas a hacer Cosas complejas Te recomendaría Ya que uses Inventor De repente Si son muchas piezas Como esto Ya tenías que usar Inventor Ahora A nivel de De piezas Por ejemplo Te voy a mostrar Una específicamente A ver Elegamos una Que sea medio Compleja Quizás esta Esta de la cadera La voy a abrir Si? Del ensamble mismo Para mostrarte Más o menos Cuál es el camino Que hemos seguido Aquí Esta pieza Esta parte Del robot No está hecha De una sola Planche Cartulina Acá hay dos Aquí en la parte De bodies Vas a encontrar Dos Una Dos Hay dos sólidos Si? Inventor Te pide que hagas Un ensamble Afuera Con componentes Para que puedas Trabajar esto Y tener dos piezas De sheet metal Y después Expandirlas Entonces Yo hice eso Si? Este Si tienes dudas Eso Quieres saberlo Me preguntas No lo voy a mencionar Creo que es un poquito Largo De De hacer Y ahí por aquí Esta Heap Serbo Frontal No es que se llama Perdónen que lo puse En inglés Es que estamos Hicimos un paper Y Estábamos Haciendo todo en inglés Así que En ese momento Ya Seguí con La nomenclatura Ahí está Este es el ensamble Que contiene A los dos sólidos Entonces De aquí Es donde saco Los planos Digamos Tomo esta parte La Abro Yo sé que suena raro No es tan difícil Como parece No te preocupes Y no tienes que hacerlo Tampoco si no quieres Te puedes saltar esta parte Tú puedes hacer Este robot Yachak Sin tener que tocar Inventora Tranquilo De verdad Ya está todo En el pf Están las plantillas No tendrías que hacer Eso si no quieres Pero igual te lo voy a explicar Para que Potencialmente Podrías hacer algo También De este material Esta es la pieza individual Si? Esto si es una Una sola pieza de cartulina Esto se hace No es a la parte Entonces cuando voy aquí Go to flat pattern Ahí me muestra Esta es la La pf Que después de doblarla Crea la pieza Que viste en 3D No? Son varios dobleces Que se hacen rápido Realmente No? O sea un dobleces Poner la línea En la regla Y empujar Como viste Una vez que haces Uno o dos Ya los demás Son muy simples Y luego pegar Esto se pega Con cola Con cola Si? Eh? Y ya está Y eso Termina en los planos Si? En Te muestro el plano Del robot Por ejemplo Este es el Plano del robot Este es el documento De las plantillas Este es el invento Que yo ya pasé A pdf Eh? Aquí está Están todos los Los elementos Estos son los del pie Acá Están las piezas Para hacer ambos pies Izquierdo y derecho Si? Left Right Si? Está el nombre de la pieza Foot Sol Así lo vas a encontrar En el pdf Guión R R quiere decir Que es la pierna derecha O el pie derecho Suela de pie derecho Dice acá Este Suela de pie izquierdo Si? Eh? Cobertura de Servo MG90 Lado derecho En el leto Son iguales Derecha izquierdo Pero ahí está Si? Los derechos Son todos iguales Los izquierdo Son todos iguales Son simétricos Porque obviamente Las extremidades del robot Son simétricas Algo importante de esto Es que cuando tengas el pdf Que también está en la documentación Imprimas Los documentos En formato A4 Y escala Uno en uno O si quieres En la impresora Le pones escala O ajuste Le pones 100% Si no le pones 100% Las impresoras normales Lo que hacen Es ajustar El área de impresión Y reducen el tamaño Ten mucho cuidado con eso Porque si te pasa eso Y ya recortaste Y ya pegaste Y esta Te va a ser un problema Honestamente Si viste Que se imprimió mal Yo te recomendaría Que este Que lo imprimas a nuevo O sea no es muy caro Son nueve páginas No se pues Cuanto costará Igual borrate el tiempo Si está mal la escala Ya no sigas O sea para Y vuelve a imprimirlas Es mucho problema Realmente Mira el tipo De agujeros Que están acá Si no encajan Dos cosas Ya es un problema Entonces es demasiado Por eso está esta regleta Esto es para que Tú imprimas la primera vez Y midas Si este rectángulo Con tu regla Te mide 50 milímetros Y este cachito De acá 5 Entonces Estás en la escala correcta Es solo para verificación Esto no es una pieza Es para que Veas que de verdad Estás en la escala correcta Y así Página 2 Están las piezas Que te mencionaba Esas No Izquierda a derecha Página 3 Y así Hay unas piezas O unas páginas Que tienen piezas grandes Como ves O sea No es que estén repletas De cosas Si Y son nueve páginas Y son un grupo De tres personas Se reparten Tres páginas Cada uno Y no es mucho Trabajo recortar O sea Cosas más difíciles Haces en la universidad El día de hoy Así que No creo que sea un problema Esta es la cabeza Por ejemplo Está desplegada La cabeza ahí Y lo imprimes Y ese es el proceso Que puedes seguir Para Para diseñar El 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 robot Básicamente Es Imprimir la plantilla Que está aquí Este es el pdf Esto ya es un pdf Como ves Lo imprimes Escala 100% Si Aquí está Abajo dice Que página es Para que no te Compliques La vida Si Este Acá dice Versión 1 Si Debe decir 1.2 Está la web acá Por si quieres Visitarla Ayudar Por favor Ayúdame Ayúdame Este Y No No es más que eso Si Hay algunas partes Que si debo ser honesto Requieren probablemente Un poco más de explicación Y eso es algo que vamos a ir documentando En los siguientes días La siguiente semana Para Mostrar Un poquito mejor Como Como es el armado No No es nada Este Imposible Como 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 verás De hecho no es imposible Porque Acá está la prueba ¿No? Así que Se puede Se puede llegar a hacer esto ¿No? Te digo Yo el modelado 3D Me habré tomado ¿Cuántas horas? Bueno Es que eso no es un dato relevante También porque O sea Yo me demoré más Porque yo lo estaba Diseñando En la medida Que lo estaba haciendo Este El modelado No Si Ahora ha tomado Pues que 30 horas 40 horas Así Este La fabricación El corte Si De Quizás 3 4 días Así Full time ¿No? Pero en mi caso O sea Yo equivocándome Sin documentación Resolviendo O sea Corregía el 3D Doblaba Corregía el 3D Doblaba Imprimía Así En ese plano ¿No? Es algo que tú no vas a hacer ya ¿No? Tú vas a imprimir Doblar Y ya está Te vas a ahorrar el problema ¿No? Entonces Tendrías esto Así que Bueno Esto es básicamente Lo que quería mostrarles El día El día de hoy Este Yo espero que mañana Se pueda dar un tiempito también Este En medio de su viespera El día del padre Y Y vemos el tema de calibración De los servomotores Y el tema de De programación Que ya Yo tengo un código Con el que está ejecutándose esto Para mostrarles un poquito Y Para explicarles Cómo es que se usa Esta plantillita Para calibrar servo Que usé yo Para Para calibrar Entonces Nuevamente Para Para finalizar Les reitero la invitación Este Si ustedes quieren Colaborar con 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 el proyecto Por favor Chequen la Chequen la web O escriban En whatsapp Directamente a mí Este Y vamos a estar Actualizando esta documentación Para que pueda ser usada Por cualquier persona En cualquier Lugar Del Perú De Latinoamérica Del mundo Mucha gente Quiere hacer robótica Menomanoide Y pues No sé Comprarte un Un condo De dos mil dólares No es la mejor manera De Incluir de repente Personas En esa actividad Algo Mucho más alcanzable Más manejable Creo que es Este Una buena alternativa No he visto robots De 20 grados Libertad Así nomás Y Creo que Sería interesante Que ustedes puedan Participar en un concurso Con un robot De 20 grados Creo yo Una cosa Interesante Le podemos vender Más control Y programar más cosas Si Este No sé Si tienen alguna Duda Alguna Consulta Encantado De responderles Si Ah Si claro En realidad Está en el drive No sé Si todos Están Tienen acceso Al drive Ahorita Creo que no Este Lo vamos Hay una Entiendo que hay Un repositor En github Si Que quizás No lo hemos actualizado Por tiempo Yo En realidad Debo ser honesto Me he demorado Bastante En En sacar los planos Pero aquí En el documento En el drive Está en Medidas de piezas Aquí está La versión actualizada De hoy Desde hoy Templates 1.2 Acá está el pdf Ah Y si quieren Hacerlo en Corte láser Porque No sé Esa flojera O no tienen tiempo Acá en la carpeta Están los archivos En tbwg Las nueve páginas Están en formato AutoCAD Entonces para que ustedes Lo puedan Este Insertar una máquina De corte láser Y Y hacerlo más rápido La documentación está Genial Genial Perfecto Si si La idea es que Este disponible Para ustedes La verdad Hemos hecho esto Para que ustedes Fariquen los robots Honestamente Yo me he tomado Estas 40 horas O más De diseño Para que ustedes Fariquen su Versión Del robot Así que Nada Aprovechen Si tuviera esto Que costar Costaría bastante Fácil Así que Están ahí Esta información Vamos a gobernar Ahora para que Puedan subir A Robotis Labs Y que lo puedan Acceder Entiendo que Si ustedes se inscriben Y dejan su usuario Ahora Para que Les den el acceso A la grabación También de esto Van a encontrar Toda la info Ahí disponible Para que Fariquen Y si tienen dudas Después Este Igual Me escriben un whatsapp Ahí está Estoy en whatsapp De distancia No responderé De inmediato Me van a perdonar A veces Me paso un día Mediodía En responder Pero Por lo menos Les voy a responder Ah Esa es una buena pregunta Si Genial Que bueno Que lo mencionas Mira Este La respuesta Es No O sea Yo uso este librería Por ejemplo Te recomiendo Que uses Grabcat.com Te sacas tu cuenta Que es gratis Este Y puedes descargar archivos Este es un Repositorio De modelado 3D Comunitario Que quiere decir Las personas Como tú Que sacan su cuenta Suben sus modelos 3D Bueno Mi aporte Ha sido muy Muy ínfimo Realmente He subido dos cosas Este Pero Acá hay gente Que si Se la No Se carga La comunidad A la espalda Y comparte Cosas bien interesantes La mayoría De cosas Tienen La gran Gran Casi la totalidad De cosas Tienen Modelos 3D Muy pocas cosas Son solo Imagen Si Este Incluso Acá a veces Dice Que tipo De software Es Por ejemplo Si busco El PCA 9685 Por ejemplo Yo no Nunca pensé Dibujar El driver Honestamente Porque es Para que Si lo voy a comprar No tendría Por qué Dibujarlo Mira Yo le puse Like A este Seguramente Porque me bajé Este Hay que agradecer Algo Ahí está Este por ejemplo PCA 16 canales Te decía Te decía Que eso Es una Página Comunitaria Porque tú Tienes Que verificar Sí Community Guidelines Tienes Que seguirlos Claro Ahí está Bueno Ahí puso Sus Renders Aquí lo puedes Bajar JPG JPG IGS Ahí está Click y download Yo lo puedo bajar Porque acabo de acceder Con mi cuenta De usuario ¿No? Que es gratis Entonces lo bajas Y este IGS O lo importas En tu programa CAD cualquiera O sea El IGS es Universal Es un 3D Digamos Este ¿Cómo le llaman esto? Neutro Lo de transferencia Lo lee Inventor Lo lee Solidworks Fusion 360 AutoCAD También creo Abre IGS Así que En el programa Que lo estés modelando SketchUp No sé Supongo que sí Supongo que sí Rino También creo ¿Sí? Así que Pues Puedes usar Tranquilamente Te recomiendo Que uses GrabCAD Siempre que puedas Este Para Para bajar Este archivo Sí 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 No sé Si Como De repente Grab Como De tomar Como De sujetar GrabCAD Sí Ahí le paso En el chat Si es que encuentro Dónde está el chat Que se ve ¿Ve? Si es que encuentro No es cuanto Me he dicho No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Y no hay niñeña No hay niña Sí, sí, correcto La idea es que ustedes puedan tener la información disponible Centralizada en un lugar y que sea fácil de acceder para ustedes Así que sería bueno que se tomen el trabajito De sacarse la cuenta y compartirla en el chat de WhatsApp Como les digo, toda esta información va a estar ahí en la plataforma Está en el drive, entiendo que también hay un repositorio en GitHub Que también lo van a colocar Y bueno, nosotros como proyecto también open source Aquí vamos a publicar también la versión de GitHub Que hagamos del repositorio Que va a ser idéntica a lo que está en RoboticLab Lo vamos a sincronizar para que si hay algún cambio aquí También hay un cambio allá que sea la misma Que no haya subversiones y no por el estilo Ah, ok, ok Ya, los ejes te refieres de repente Ah, ok, ok, vamos a ver Si tiene razón no lo mencioné A ver, es posible que yo haya bloqueado algunos elementos Si A ver, vamos a ver Si A ver, espérame un instante Quiero ver si algo está aquí bloqueado Y arroba Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente Voy a bloquear esto por un instante Para mostrarte los ejes Cada pierna tiene 6 grados de libertad Este primero No sé si lo puedo mover al final Creo que lo Creo que no lo voy a poder mover El otro día lo Lo restringí Ah, no pues Sí Sí, bueno No lo voy a poder mover Hoy en la mañana no sé qué dice la verdad Y lo dejé Incluso hoy lo estuve Este Manipulando un poco Entonces te explico directamente Sin movilizar Oh, caramba ¿Para qué tengo esto aquí? ¿Qué tengo acá? Ya, te explico entonces acá La pierna tiene 6 grados de libertad ¿Sí? Primero Con la pierna Con su pierna derecha Este es el primero Tiene un rango de movimiento Bueno Me da miedo Ya Tiene un rango de movimiento Más corto O sea, eso no se mueve 90 grados Ni mucho menos O sea Un pie normal tampoco ¿No? Entonces un grado de libertad En este plano Entonces el segundo grado de libertad Es la El tobillo Digámoslo así ¿Sí? Dos Luego está la rodilla Es el tercer grado de libertad ¿Sí? Tercero Luego está aquí El muslo A ver si no lo mal logro ¿Sí? Toda la pierna Este es el cuarto de hora de libertad ¿Sí? Pena que no lo No está programado Mañana debería estar programado Luego está este El de apertura Que es el cuarto Y aquí no lo quiero forzar mucho Porque estos ya están bien Bien pegados ¿Sí? Sí, aquí ya se ponen más duros Ahí está Eso no es algo Ya Ya te hace el cuarto de hora de libertad Mueve todo en la pierna ¿No? Cuatro en frente Y el Eh Perdón Ese es el quinto Y luego está El sexto No sé si le vas a ver Esta apertura De la piernita Este movimiento Es muy sutil O sea Apenas se distingue Si te das cuenta Este es el sexto grado De la piernita Esto le sirve Para dar la vuelta Para cuando está caminando de frente Que pueda Doblar a la izquierda O a la derecha Si no Si no tuviera este grado de libertad No tendría ni siquiera La posibilidad De caminar a un costado ¿Sí? Y este movimiento Así de va y ve Le permite también Tener una Eh Un andar un poco más Este Más parecido al humano ¿No? De hecho estoy pensando acá Hacerle un pequeño Una modificación Para que La pierna vaya un poquito Hacia adentro también Tenga un poquito más de libertad Desde el momento Se abre y se fuera Pero igual funciona Para que puedan trabajar ¿No? En la pierna Esos son los seis grados de libertad ¿Sí? Son los seis primeros Luego está la cintura Todo el torso Se mueve De izquierda a derecha Ok Voy a tratar de no moverlo mucho Esos servos de arriba De la cintura para arriba Ya todos son servos Eh Con ganaje de plástico De la cintura para arriba Ya todos son SG90 Y Por tanto Un poco más débiles ¿No? Realmente Y me da percatado Que sí son más débiles O sea Suenan muy feo Cuando los mueves manualmente Como ahora Pero tarda no moverlos mucho O serán los que yo compré Que son un lote Bien feo Entonces Acá del cintura Está el Bueno Son seis grados acá Se dice en otra pierna Son doce Este es otro servo más Treceavo En la cabeza hay otro Sería el catorceavo Este sí No quiero mover Porque es muy delicadito Y luego los brazos ¿No? En los brazos Están los otros seis El brazo tiene tres grados de libertad Este es el primero que ves Que sube y baja la mano ¿Sí? No lo quiero forzar No sé si escuchas Lo dramático de esto Ya Este es el primer grado Del Del brazo Este es el segundo Que lo pueden levantar Y bueno Y el bracito ¿No? Que está por acá Ahí está Ahí está su bracito Son tres por brazo Son seis por pierna ¿No? Son nueve por dos y dieciocho Y la cabeza y la cintura Completan los veinte Entonces Esos son los El rango de movimiento Que tiene Que tiene Este robotcito Yachach Que Ahí le hice Así un soporte también A estos planos No los he puesto todavía Lo voy a poner también Por si quieren hacerle un soporte Esto sirve de MDF Mira Lo iba a hacer de cartón ya Pero El tiempo Dijiendo mejor Lo de MDF Es más rápido Es su asiento Pongo acá Y Ya lo puedo manejar De momento No tiene algoritmo de control Es enteramente hardware ¿Sí? Este mecánico Y electrónico Así que para hacer las pruebas Lo estoy elevando el piso Para poder manejarlo Y programarlo así Más fácil Más cómodamente Igual después Compartir el soporte Para que lo tengan completo Y lo puedan trabajar Mi objetivo Para la próxima semana Es que Esto pueda ser controlado Por wifi Por wifi Este Y lo pueda tener por allá ¿Qué más pasa acá no? A cierta distancia Más cerca el router Y que lo pueda mover Y programar Probando el código ¿No? Un poquito a distancia Esa es la La idea ¿No? Y ojalá que ustedes También tengan el suyo Para que vayan probando Y para que hagan su live Después con su robot Y este Y les manden mensajes en Twitch Para que muevan los graciosos No sé Ya Y ustedes le ponen La gracia de programación Pero hardware hay Aprovechen el hardware Entonces hay más preguntas A mí me gustan las preguntas ¿No? Así que denle nada más Ah Buena pregunta Buena pregunta Te voy a ser bien honesto Aquí el objetivo fue Yo quise hacer Todos los grados Que pudiera Honestamente O sea Te soy honesto Yo Indagué acerca De cuáles son Las características De la mayoría de robots Inemanoides Encontré que son Los Los japoneses Pues no Los cóndor Los que tienen más Más movimientos Así que traté de asimilar La cantidad de movimientos Lo más posible Para tener el mejor Hardware posible Con el menor costo posible Así que Si hubiera podido Ponerle más Le ponía más Pero Ya Es Yo creo Un equilibrio Entre Practicidad Y Y complejidad Porque si tuvieran Dos grados más Por ejemplo El poco 22 Ya sería demasiado Para todos O las manos Serían muy grandes Los servos Ya serían demasiado Pesarían mucho Aparte El consumo De corriente Se podría De repente Pero En realidad Como te digo Yo he tratado De hacer El Este El mejor Hardware posible O el que Tenga más Posibilidades De desarrollo Con La menor Cantidad De recursos Ese Básicamente Ha sido El objetivo El reto Sí Buenas 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 Bueno En realidad Solo he usado Cola Y de repente Lo ves por la cámara Pero Tiene un montón De pliegues Este Algunas partes A ver Voy a Tentar Levantarlo Y sacarlo A la cámara Un poquito Algunas partes Tienen Han sido Pegadas Con Con cola Normal Con esta ¿Sí? Con la cola De De Colar Tienes Un hermanito Hermadita Por ahí Seguro que Tienes En tu casa Alguna cola Este Y Y Nada Y Lo que Si he pegado Con Con Este Con Silicona Caliente Han sido Los Cervos No sé Si puedes Desercar Un poquito Más A la cámara No sé Si ves Acá Esto Es Es Una Unión Ahí está La Cartulina Se muere Todo Eso Es un Un pliegue Está pegado Con Con cola Ah Y la cabeza Está acá De repente Esto te puede Interesar Esa es la cabeza Mira Le puse un masking tape Porque no le he puesto Al final Todavía no tiene El 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 SP32 No sé Si ves Ahí Si puedo Mostrarlo Este Mira Cartulina Te lo ves Blanquito Bonito Pero es Cartulina Se destrozó El sueño Ahí está No es Rigio Ni nada Por el estilo Todo es Cartulina Pero eso es Ligero Si tú Dices Está impreso Parece Un perico Es todo Cartulina Igual las piezas Están Dobladas Están pegadas Es una Construcción Bastante Simple Ah mira No lo he pesado En realidad Pero yo te podría Decir que Así Calculando No debe Llegar a 300 400 gramos Fácil Porque eso No tiene materia Integrada Mi objetivo Fue hacerlo Con materia Externa Porque Ya vi que el espacio No me daba Mira Tengo todo No tengo mucho espacio Probablemente Le puedo poner En el pecho Acá Un Un Soporte Para Baterías Podría Ser Más Adelante Este Pero así Como está Yo diría Que unos 300 gramos Más o menos Si esta semana Me dio un tiempito Para llevarlo A pesar Aproximadamente Te diría De momento Unos 300 gramos Dato Por Confirma No De nada De nada Con Con confianza No se preocupe De nada No se preocupe De nada De nada De nada Ah, ok, una buena pregunta. Mira, acá tengo la pierna que es casi un clon. La pierna es la primera versión de todo esto. Yo me propuse hacer la pierna y dije, si puedo hacer la pierna, puedo hacer lo demás. Y bueno, fue, costó más sangre, pero sí. Los palitos se usan solo en el pie, mira. No sé si logras ver aquí. Acá está el palito 1 y acá está el palito 2. Los extremos. Es más, creo que sí, quizás lo puedo abrir un poquito. Vamos hablando, claro, ¿no? Ahí está. Es el palito. ¿Sí? ¿Por qué lo usé? Esa es una muy interesante pregunta. Me gusta tu suspicacia. Es porque el pie, idealmente, yo he visto el algoritmo de caminata de un robot japonés, que no pone los pies paralelos, sino que hace este movimiento que hacemos nosotros de talón y punta. ¿Sí? O sea, pone el talón, luego la punta y así va avanzando. Entonces, ese movimiento genera en esta piecita una tendencia a flexionarse. Si usaba solo cartulina aquí, esto, al ponerse de pie, digamos, se doblaría. No tiene la cartulina la resistencia suficiente para lograr eso. Es la única pieza de todas que trabaja bajo ese régimen. Eso se llama flexión. Es una posición en voladizo. Yo soy mecánico, no soy electrónico. Por eso no tendrás que hablo raro. Entonces, al hacer mucha flexión, él no podría usar cartulina solamente. Entonces, es la única pieza que tiene dos refuerzos de madera que van desde aquí hasta el final. Entonces, solamente ahí. Todos los demás son enteramente cartulina. Pero esta piecita sí necesitaba, para que pueda trabajar de punta o de talón, esa resistencia extra con los palitos de chupete. Sí, este robot se tuvo bastante cariño en el diseño. Ah, buena pregunta. Bueno, depende de cómo lo posiciones. O sea, como te digo, cuando no tiene algoritmo de control, si tú lo pones todo recto... Si lo pones todo junto, sí se para. O sea... A ver... A veces me cae. Sí, ahí está. No es tan estable, honestamente, pero sí se para. A ver si lo puedo mostrarte. Tengo fotos donde sí lo hice pararse con cuidado. Este... Y otra cosa que noté es que los servos azules, los SG90, no mantienen tanto la posición. En cambio, estos negritos, como tienen engranajes de metal, tienen un poco más de fricción. Ahí está su soporte, ¿qué le hice? Están tratando de hacer trampa y hacer que se pare solo. Ahí está. Me da miedo que saquen la mugre, claro, ¿no? Imaginas tantos tiempos de fabricación. O sea, sí se detiene. Es más, si tú lo paras sin energía, sí se sostiene. Eso iba, ¿no? O sea, se para sin energía, solito. Claro, si tú le estiras todos los brazos, se cae para adelante, ¿no? Pero si lo pones derecho, mantiene su postura. Incluso si no tiene energía, ¿no? Cosa que me pareció bastante buena, ¿no? Y con los servos SG90, no, yo no veía ese efecto. Porque eran muy débiles. La pierna nada más la ponía encima, le ponía una pequeña fuerza y se doblaba. En cambio con esto, no. Es bastante resistente. Por suerte. Bueno, además que lo diseñé para que el centro de masa esté alineado también con el apoyo. Así que no era gratuito, ¿no? Por suerte sí funcionó. Así es. Muy bien. ¿No hay por Ales? Bien. Para acceder a los materiales del taller, en la pantalla de grabación, sin miedo, sin miedo, chicos, pregúntenme más. Buena pregunta. Mira, yo en realidad usaría un módulo de giroscopio. De hecho, como te digo, en el modelo 3D, estaba incluyendo uno en la cabeza, ¿sí? Porque está cerca, pues, al controlador. Y uno en cada pie. De hecho, ese hardware tal como está, este robot, tú le puedes poner en el pie los módulos de giroscopio y en la cabeza. Yo le pondría tres, honestamente. No sé si el S-P32 me va a manejar los tres. Habría que verlo. Pero, en general, para hardware, yo le pondría los tres. Uno en cada pie y uno en la cabeza. Para tener eso. Para desarrollo futuro. No sé si es la mejor opción, pero para este hardware, en esta filosofía de bajo costo, yo usaría los módulos. ¿Qué hay de prototipos? ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Cómo se puede ver lo que es? ¿Qué hay de prototipos? ¿Te gusta, ¿no? Yo iré. ¿Coño? ¿Pero? ¿Qué hay de prototipos? ¿No? ¿No? ¿Qué hay de prototipos? ¿Qué hay de prototipos? ¿Vuelo? ¿Aquí en el sector? ¿Qué hay de prototipos? ¿No? ¿Vo? 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 Gracias por ver el video 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 Y por aquí con los rangos Que yo he llamado absolutos y relativos Un poco para explicar como Como programarlo de manera un poquito más No sé si fácil Creo yo, más fácil A ustedes juzgarán si lo querían usar así de otra manera Pero igual quisiera explicarles como ustedes pueden hacer su propia tabla de estas Para que usen el código que ya está creado Para manejar este robo 20 grados son algo medio serio Así que Sí, creo que sería bueno que mañana se den cita por acá Para explicarles un poquito Gracias por ver el video 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 Si no hay más dudas Entonces mañana resolveremos las que Las que surjan mañana Sí, correcto Muy bien Muy bien chicos Entonces Gracias por su participación No se olviden de las recomendaciones finales de Ethge Que se inscriban en Robotics Labs Que compartan su usuario y su contraseña El usuario, perdón Contraseña no Solo el usuario para que puedan darles el acceso Sí Y mañana nos vemos para la segunda parte Que va a estar interesante No les hago más spoilers No más chicos Cuídense bastante Hasta mañana Gracias chicos Gracias Ya está Gracias